Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo realizar el cálculo de algunas métricas del paisaje a partir del uso de la librería las que hay métricas dentro de nuestro lenguaje de programación de R. Si quieres aprender conmigo, acompáñame. Recuerda que si deseas acceder al código y a los datos que hacemos uso en este tutorial, me escribes a mi correo que aparece en la descripción de este video. Muchas gracias. Bien, lo primero que hacemos es cargar las librerías. La librería más importante para este caso es la esquimetriz, que es con la cual hacemos uso de las métricas del paisaje. Cargamos las librerías. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de métricas? Es decir, cálculo de distancias. Entonces necesitamos tener un sistema de coordenadas plano. En este caso vamos a utilizar el sistema de coordenadas métrico Magna Colombia-Bagotá. En la descripción dejaré un video donde explico cómo hacer esta proyección a las coordenadas métricas más a fondo. Si lo quieres ver, en la descripción del video está. Listo, entonces lo primero que hacemos acá es cargar el raster de bosque, cobertura de bosque, bosque, no bosque y sin información. El cheat de municipios. Aquí hacemos el filtro para únicamente tener el cheat de Palmira. El límite de Palmira que es nuestra zona objeto de estudio. Aquí tenemos el cheat de coberturas para Palmira desde luego también. Lo que vamos a hacer es que como tenemos el bosque para toda Colombia, plot de forest para toda Colombia, lo vamos a cortar únicamente para Palmira. Tenemos entonces el cheat de Palmira, el bosque únicamente para Palmira. En el caso que tú debes replicar el ejercicio y escribes a mi correo pidiendo los datos, yo te compartiría este cheat de forest.link que es el raster únicamente de bosque. Entonces tú lo que haces es leerlo de la siguiente manera, frs.link, raster y la dirección donde lo tengas guardado. Ahora lo que vamos a hacer es rasterizar el shapefile de coberturas. Primero lo que hacemos aquí con este sptransform es convertir al sistema de coronadas plano y luego así lo rasterizamos. Entonces este es básicamente el shapefile de coberturas pero rasterizado. Ahora lo que hacemos es convertir el raster de bosques a polígonos. Esto para poder cortar. Esto básicamente va a ser un shape con el límite de donde está localizado el bosque y vamos a ver que se localiza más que todo en la parte oriental del municipio que es allí donde queda la crujera central. Esto se demora un poquitico. Listo, ya hicimos la conversión de raster a polígono. Lo que hacemos ahora entonces es cortar las coberturas únicamente para las partes donde hay bosque. Las zonas donde hay bosque. Hacemos un plot, entonces esto van a ser las coberturas únicamente para las zonas donde hay bosque. Listo, ahora entonces lo que vamos a hacer es crear un data frame con los labels, es decir las etiquetas que es básicamente lo que significa cada número del raster a qué cobertura corresponde. Entonces este label es el valor del raster y el nombre del tipo de cobertura. Y luego lo que hacemos entonces es proyectar eso a un sistema de coordenadas plano, como ya lo había mencionado. Plot LCC y si nos podemos fijar acá el sistema de coordenadas ya es métrico. Unidades M de metros. Y el stem pues ya están unidades métricas del orden de 100.000. Existen muchas, muchas, muchas métricas del paisaje, 130.000 para ser exactos. Con el comando lsm-autoration-names podemos acceder a todas las métricas que existen. Y acá aparece el nombre de la función. En este tutorial solamente vamos a aplicar tres métricas del paisaje. Pero de igual manera aquí usted puede pues cargar todas las demás según sea su necesidad para su estudio. ¿Listo? Lo primero que haremos será calcular el número de parches por cada 100 hectáreas. Esta función lsmc-pd calcula la densidad de parches que básicamente lo que tendremos es el número de parches por cada 100 hectáreas. Lo hacemos, calculamos y luego hacemos un join para poder saber que significa cada valor del raster. Recordemos esta label y lo hacemos. Entonces aquí tenemos el número de parches por cada 100 hectáreas. Y podemos ver de que hay más parches. Hay 2.20 parches por cada 100 hectáreas para la categoría de herbazal. Luego lo que hacemos es calcular esta métrica que lo que significa es lsm-c-lpi que es el área del parche más grande en porcentaje. Y luego calculamos esta métrica del paisaje lsm-c ahí. Listo. La siguiente métrica que calcularemos será el índice de agregación espacial. Básicamente esto es un valor que va de 0 a 100, es decir que va en porcentaje. Y qué pasa, cuando los valores van cercanos a 0 es que esta cobertura, en este caso, pues cualquiera de estas que estamos trabajando está muy desagregada. Es decir que están muy dispersos unas coberturas respecto a las otras. Y 100-100 es decir que esta cobertura está bastante condensada en una sola zona. Ahora entonces tenemos unas tablas que lo que haremos será graficarlas de manera con geom-col, que es básicamente gráficos de barras. Entonces tenemos esta que es el número de parches por cada 100 hectáreas. Entonces tenemos aquí todas las coberturas y tenemos de que el número de parches por 100 hectáreas con mayor frecuencia es los herbazales. Es decir que en 100 hectáreas hay dos parches de herbazales. Aquí lo guardamos, luego entonces tenemos este LPI. Y esto lo que significaba era, recordemos que el SM-C-LPI, cual es el área del parche más grande, pero en unidades de porcentaje. Listo. Entonces lo que nos quiere decir ese es que el parche con mayor porcentaje de área es el bosque denso. Listo. Y por último el índice de agregación espacial, que lo que nos dice es que tan junto, que tan disperso, que tan agregado, que tan desagregado están las coberturas. Entonces, básicamente que todas son bastante, bueno, unas más altas que otras, pero básicamente la que menos está agregada o la que está más desagregada son los lagunas, lagos y cianacas naturales. Esto porque pues están muy dispersos esta cobertura un parche respecto al otro. Listo. Entonces aquí guardamos nuestras gráficas y podemos acceder a ellas. Aquí tenemos nuestras gráficas. Recuerda que si deseas aplicar más métricas del paisaje, pues simplemente es que veas cuáles son todas las métricas que existen aquí. El nombre de la métrica, el tipo y cómo se llama el nombre de la función. Espero te haya servido mucho este video tutorial. Espero subir un video lo más pronto posible, dentro de unos 8 o 15 días. Te agradezco un montón de suscríbete, dale a like, lo compartas con tus colegas para que esta comunidad siga creciendo. Estamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores. Muchas gracias.